Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Campus Deportes, el programa que realizamos desde la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan y en el cual intentamos mostrarles toda la actualidad del deporte universitario. Hoy como siempre tenemos mucho para compartir con todos ustedes, así es que les propongo que vayamos rápidamente a los avances y luego así damos comienzo al Campus Deportes de hoy. Arrancamos el programa de hoy a puro hockey porque las patitas tuvieron un fin de semana realmente agotador por la cantidad de partidos que tuvieron que disputar, pero reconfortante por los logros obtenidos. Arrancaron el día jueves consiguiendo el pase a semis en el torneo local, el día sábado jugaron la semifinal del torneo de la provincia de Mendoza y finalmente el domingo se consagraron en el torneo apertura local tras vencer 2 a 1 al conjunto de San Juan Rugby en un partido para el infarto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fue allí en donde el conjunto mendocino superó a universidad por 6 a 5. Felicitamos a toda la primera división femenina de la U por el gran trabajo realizado en esta primera etapa, por lo cual este campeonato local y el subcampeonato conseguido en la vecina provincia de Mendoza son un merecido premio al esfuerzo. Cambiamos de división pero continuamos con mucho más hockey y más finales. En este caso debemos referirnos a la reserva de universidad que en otro gran partido disputado en la cancha de San Juan Rugby cayeron frente a Lomas de Rivadavia en penales por 3 a 2. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juanino en esta temporada. Gracias. 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 Es un partido muy peleado la verdad. Es un partido muy peleado la verdad. Gracias a los entrenadores por haber formado al equipo y a Navarro también que fue todas las jugadoras de la US fueron alentarnos así que eso también nos ayudó un poco. ¿Dónde? ¿Dónde estuvo la clave para ganar el partido? Porque me dijeron que fueron perdiendo y lo llevaron ahí hasta el final, hasta el tiebreak. Sí, íbamos mano a mano y hasta después que metimos el último saque y eso nos ayudó mucho y bueno hicimos el punto y ganamos. Bueno, ¿para quién es el torneo? Si tenés que dedicárselo a alguien. Sí, a mi familia, a mis entrenadores y bueno a todos los que… ¿Quiénes son los entrenadores? Alejandro Avigorri, Carolina Notario, Ana Lauría… no me acuerdo… Ana Lauría… y bueno, todas las entrenadoras. Gema Moulet también. Ah, Gema, sí. Sí, Gema. Felicitaciones. Muchas gracias. Cuéntanos cómo fue, ¿qué sentiste? No sé, muchos nervios, o sea, no era la primera vez que jugábamos, pero era algo muy importante para nosotras. ¿Primera final? ¿Así? No, no, no. Tuvimos la del anterior pasado, la del año pasado y bueno… Bueno, no, pero no… O sea, este equipo ha jugado muchas finales ya, así que no, no es la primera. Bueno, ¿para quién es? Para mi familia y para las entrenadoras, para… no sé, para todos los que forman parte de la UN. ¿Quién fue la más importante del equipo, de la jugadora, digamos? ¿Quién fue la más importante? Creo que todas, porque si una hace bien las cosas, después hace bien la otra y después termina la otra haciendo bien el punto. Así que creo que es parte de todas y… pero creo que las puntas y la armadura, creo que fueron las principales. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo? Y el partido fue muy peleado… El partido fue muy peleado… La luchamos hasta terminar el partido. Teníamos nuestras caídas, pero esas caídas también nos ayudaban, nos fortalecía bastante como equipo. Nosotros somos un muy buen equipo ahora y… si una bajaba, la otra se esmeraba más para sacar el equipo adelante y eso es lo bueno que tiene la O. Fuera del volei, ¿cómo es el grupo? Fuera, ahora muy bien, ahora nos estamos llevando bastante bien y somos bastante unidas ahora. ¿Quién es la que más… ¡Ah! ¡Todas! Todas tienen su lengua acá. ¿A quién se lo dedicás? Le dedico todo a mi familia, que en la final fueron todos alentarnos. Tuvimos mucho apoyo de ellos y de las chicas de la U, que siempre nos alienta también. Y más que nada a las entrenadoras que nos ayudan a ser mejor jugadores y mejor persona también. ¿Viene la segunda mitad, más responsabilidad para defender? Sí, porque ya se viene la Copa Argentina y es la Copa más grande que tenemos, así que es lo mejor. Así que entrenarnos mucho hasta llegar, nuestro objetivo es llegar ahí. Contame, ¿ya está, ya pasó, relajado, vacaciones y me voy a dar la vuelta olímpica o cómo viene? No, la cosa es entrenar más para prepararnos para los otros partidos, porque es muy difícil fuera la final. La jugamos con todo y nos tratamos de unir más y festejar todos los puntos más que todo. ¿Cómo es jugar en la U? Es muy divertido, aunque a veces hay complicaciones, sino como todos los equipos, algunas veces hay discusiones, pero hay que tratar de mejorarlas y apoyarnos entre nosotros. ¿Todos le quieren ganar a la U? Sí. ¿Y eso es difícil cuando entras a la cancha o cómo es? No sé, depende de cómo estemos nosotras como equipo. ¿Por ahora han estado bárbaros? Sí. Muy unidas. ¿Para quién es? Para mi familia y para toda la U. ¡Gracias! 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 Salieron campeonas también, sub-17 y sub-19, ¿no? Sí. Bueno, primero, ¿cómo fue el partido? Fue muy peleado. Estuvimos, perdimos el primer set, pero pudimos reanimarnos de nuevo y ganar los tres siguientes. ¿Rival complicado, rival que conocían? ¿Cómo es un poco? Sí, muy complicado porque son chicas que juegan muy bien al voley, defienden mucho y nos costó el arranque, pero podemos ganarles al final. ¿Qué viene ahora? ¿Clasificás a qué? Al regional. Creo que es en Mendoza, a principios de agosto o entre medio, no sé, muy bien. O sea, que descansar un poco, ya pensar en el... Descansamos y después meterle pila para clasificar a la Aliname. ¿Dónde estuvo la clave del triunfo, de ser campeón? En el aliento, porque festejamos mucho, vino mucha gente a alentarnos, muchas familias y, no sé, las ganas de jugar. ¿Sobre todo? Sobre todo. Y el buen equipo que tenemos hizo bastante, así que... ¿Cómo son como equipo, como grupo? ¿Cómo son? Somos muy unidas, nos queremos mucho entre todas, somos muy jodonas y todo eso. ¿No son tranquilitas? No, 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 para nada tranquilitas, no. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, sub-19 que también les fue muy bien, tarde de domingo fue de la U prácticamente acá, ¿no? Sí, los dos partidos, las dos finales jugábamos acá, el nuestro empezó a las 5 de la tarde, lo pudimos ganar 3-0, fue contra Obras, también estuvo peleado los 3 sets, pero bueno, pudimos concluir y ganar. ¿Jugaron primero que ella? Claro, primero fue en nuestro partido y después sub-17. Ah, le tiraron la presión, así, ya está. Claro, primero nos alentaron a nosotros y no le quedaba otra que ganar a ella. Bueno, ¿cómo fue? ¿Dónde estuvo la clave de poder terminar bien la primera mitad del año? La clave más que nada fue jugar haciendo lo que sabemos hacer, sacando adentro, asegurando los ataques, evitando equivocarnos, eso fue la clave y confiando en nosotros. Regional también, Copa Argentina, ¿cómo viene el calendario? Claro, ahora nos preparamos para el regional que es a fines de agosto en San Luis, hay que prepararnos para jugar contra los equipos de Mendoza y San Luis, que son rivales fuertes, y después clasificar a Lariname si se puede. O sea que queda un rato largo. Sí, queda bastante y hay que seguir entrenando físicamente y con pelotas. ¿Presión para volver a ganar el campeonato en la segunda mitad del año, cómo viene? No, o sea, la presión está en el regional, la otra mitad en el torneo local no hay tanta presión, es más un torneo para jugar entre nosotros y seguir entrenando y no quedarnos sin partido y no perder la costumbre. Pregunta rápida, así que la hice a las más chiquititas, ¿cómo es jugar en la U? Es una gran familia, la verdad que venimos acá, yo por lo menos desde chiquita, y hay una confianza increíble desde las más pequeñas con las más grandes, no hay problema de compartir canchas, de prestarnos pelotas, de marcar ejercicios o ayudarlas o corregirlas. En mi caso soy monitora y por ahí me toca ayudarlas a las más chiquitas y me encanta, es algo muy lindo enseñarles desde lo más pequeño. Está bueno, festejos internos, asaditos, de los profes, ese tipo de cosas que por ahí a la gente no le importa, pero está bueno que lo conté. No tanto con los profes, pero sí entre nosotras festejamos, pero a los profes por ahí no tanto. ¿Para quién es este torneo? No, yo creo que a nuestra familia, a los que nos alientan y a los que nos apoyan siempre, siempre esos padres que vienen y te ven, que no están entrados en calor y tienen que venir a tomar frío, o que vienen por ahí con bombos o con trompetas a alentar, para ellos más que nada. Chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias, nos vemos. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy reiterando nuestras felicitaciones para todos los deportistas de la universidad por haber concluido esta primera parte del año con tanta dedicación y compromiso, que al fin y al cabo es eso lo importante, más allá de todos los logros conseguidos que por supuesto nos llenan de orgullo. El próximo programa seguiremos compartiendo finales de otras disciplinas que por cuestiones de tiempo hoy nos quedaron pendientes. Así es que los invito entonces que nos reencontremos la próxima semana para seguir viviendo y disfrutando de la pasión por el deporte dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video.